Bueno, buenas tardes a todos. Hace un año tuvimos el día posiblemente más triste y desgraciado que hemos tenido en Radio Televisión Valenciana. De todas formas, también hace un año, quiero recordarlo porque fue una cuestión que nos salió a todo el mundo de la tripa, que tirado por adelante no había absolutamente nada preparado, pero hace un año conseguimos el informativo de Canal Now de ese día, tanto por el mediodía, dijera no estuviera en ningún momento manipulado, dijera todas las verdades que tenía que decir y debo decir que ha sido el informativo más visto en los 23 años que hemos estado emitiendo. Nos queda... Ahora para septiembre lo normal es que tengamos el primer round, que tengamos el juicio en el Tribunal Superior de Justicia. De todas formas, esto verdaderamente no se va a acabar ahí, nos queda mucho tiempo de seguir luchando, no tenemos que perder la unidad y tenemos que estar viéndonos constantemente, una vez al mes o cuando sea, en las contestaciones que convoquemos, pero necesitamos que la gente siga viniendo y contra más gente mucho mejor. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.